Islam Abu Aouda, una madre palestina de seis hijos, nació como refugiada en el campo de Aida en Belén, donde se ha organizado con otras mujeres para apoyar, desde la Fundación Nur, a sus hijos discapacitados, que apenas reciben ayuda del gobierno o de la UNRRA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Y es que en el campo de Aida y otro colindante hay al menos 50 niños refugiados con discapacidades y durante años sus familias lucharon solas para cuidarlos, sin que hubiera servicios para atender sus necesidades especiales. La misma Abu Aouda y sus hijos, uno con secuelas tras sufrir una parálisis cerebral, se criaron en este recinto, donde la precariedad y las pocas perspectivas de futuro afectan a muchos de sus habitantes, que sobreviven en gran parte de las ayudas de la UNRRA con un presupuesto cada vez más limitado, desde que Estados Unidos redujo su aportación a esta agencia. El proyecto de la asociación se ha cocinado a fuego lento desde su inicio. Cada vez hay más mujeres que colaboran e incluso disponen de un centro donde ofrecen sesiones de educación especial o clases de lengua. Su local en el corazón del campo de Aida, reformado con financiación de UNRRA del gobierno de Bélgica, es ahora un punto neurálgico para el día a día de decenas de niños y sus familias, con jóvenes refugiadas que son profesoras y una fisioterapeuta encargada de los problemas físicos de la infancia. Todos los objetivos.